Al iniciar este día, que esta imagen de Jesús el Buen Pastor te guíe. Este Jesús que te lleve en sus hombros todo el día. Empecemos este día consagrando, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Llevamos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio de tu fina majestad. Señor Dios, concédeme vivir este día, este jueves, en paz y en tranquilidad. Que de mi boca salgan solamente palabras significantes. Que de mis ojos sean vistos, sean usados para contemplar la belleza que tú nos has dado. Señor, que mis oídos escuchen simplemente aquello que me lleve al reino de los cielos. Señor, no permitas que mi boca, que mis oídos, mis ojos, que mis manos sean usadas para pecar. Que te tenga siempre a ti presente como inicio de este día, como camino y como final de esta jornada. Señor, quédate conmigo todo este día, que sienta tu presencia maravillosa. Que sienta tu cercanía. Que en los momentos bonitos de este día te dé gracias. En los momentos amargos me sienta apoyado y protegido por ti. Te ofrezco todas mis obras de este día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía por la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo que guió a Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día, para que pueda ser testigo de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que hoy sea generoso. Señor, enséñame a ser generoso. Enséñame a servirte como tú mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin reparar en las heridas, a laborar sin buscar descanso, a trabajar sin pedir recompensa, sino sabiendo que cumplo tu santísima voluntad. Amén. Nos recomendamos a la Virgen María, a la Madre de Jesús, y le recomendamos este día, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra de todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Hoy es jueves eucarístico, tenemos adoración desde las ocho y media hasta las seis y media de la tarde, y hay misa a las siete, trata de ir a misa hoy también. Te doy la bendición, a ti que participas, eres miembro de San John Magno, por esos medios de comunicación, que el Señor esté con ustedes, que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bonito día lleno del Señor.